Y esta es otra forma de robar, la de aquellos que aprovechan los atochamientos vehiculares y el descuido de los conductores. Son los ladrones de los tacos, quienes actuando en pandillas se dedican al robo de celulares, carteras y cualquier objeto de valor. Tras la denuncia de vecinos del centro de Santiago, motoristas de seguridad ciudadana lograron detener a dos de ellos en pleno actuar. Un hábil ladrón se había dado a la fuga por las inmediaciones del centro de Santiago y este guardia municipal a pie intentaba darle alcance. Tras correr en persecución por varias cuadras, en las posibilidades de encontrarlo, ya por el cansancio se alejaban. El sujeto, quien acompañaba a este otro delincuente, que ya había sido detenido, era lo suficientemente escurridizo como para evitar ser capturado. Gracias al apoyo de un motorista también de seguridad municipal, al que no le quedó otra alternativa que avanzar contra el tránsito, permitió lo que varios vecinos del sector esperaban. Se trataba de una dupla acostumbrada a los descuidos de los conductores, aprovechando el taco en la intersección de San Isidro con Santa Isabel. Ellos lo que hacen es pasar por entre medio de los vehículos y cuando los semáforos están detenidos y los vehículos están con las ventanas abiertas, ellos vienen por detrás del vehículo. Entonces cuando la persona está distraída hablando por teléfono, entran, sacan el celular y salen corriendo entre medio de los vehículos. Una práctica delictual que sería común en estos dos jóvenes. Este testigo relata incluso cómo operan siempre en el mismo lugar. Mediante señas se indican cuál es la próxima víctima. A la media hora, a la hora siguiente, entran de nuevo con ropa, con ropa distinta. Todos ellos se indican que vehículos tienen ventanas abiertas. Las ventanas y generalmente las mujeres o personas más de edad, pero roban mucho celular y carteras y cosas así. Durante este procedimiento justamente se logró recuperar uno de los celulares sustraídos. El delincuente al correr lo había lanzado en medio de la calle. A pesar de ser testigos en eso, actuar, pocos vecinos se atreven a denunciarlos. Y uno tiene que estar ahí, no puede, no, si ve algo hay que ir al piolo y después te sabe cómo son. Y no andan de uno, andan de a dos, de a cinco ahí. San Isidro con Alonso Valle para acá, igual, anda hasta el metro. Ahí son los lanzazos de acá a rato. Vienen de otros lugares, tienen, se arranca para estos lados, se ponen a vivir con gente que tienen cerca acá. Según carabineros o los robos, por sorpresa en este cuadrante han bajado en un 11% en comparación al año pasado, aumentando las detenciones por estos delitos. Los expertos llaman a poner atención ante esta forma de operar de bandas, muchas veces compuestas por menores. Hay atentados con alta violencia que implica romper el vehículo, romper el vidrio del vehículo que no es nuevo. La gente debe evitar hablar por teléfono, además es una multa de tránsito, o sea, hablar por teléfono mientras que conduce y tener a la vista accesorios demasiado caros. El delincuente tiende a cambiar, a utilizar otras variantes para poder tener mayor éxito en la comisión de sus delitos. En otra comuna donde también ocurren este tipo de robos es Providencia. Los lanzazos siguen dando trabajo a la policía, aunque ya solo queda libre. Uno de los 10 lanzazos más buscados, lo que favoreció a la disminución de estos casos. Un delito que no deja de existir y al que se le debe seguir poniendo atención, más aún cuando usted está al volante.